Bueno, entonces vamos a entrar a la parte medular de la asamblea, que es la de la elección. Comencemos por la elección del presidente. ¿Carlo? Sí. Mi nombre es Guillermo Andrade, presento al Fondo de Cultura Especializada del Correndimiento, en la montaña, y quisiera nominar al cargo de presidente de la Federación Ecuatoriana de Cuatro Cuestres, al señor Esteban Avedrago. ¿Alguien que acude la moción? Por favor. Mi nombre es Fernando Pérez, subpresidente del Club de Alto Rendimiento y el Condado, y quiero respaldar la candidatura del señor Esteban Avedrago para presidente. La moción presentada por el señor Guillermo Andrade ha sido avalada, apoyada, y por lo tanto vamos a proceder a la votación. ¿Algún otro candidato? En todo caso, nosotros vamos a emocionar a la candidatura a la presidencia, al señor Jaime Murillo. Jaime Murillo está presente en el hotel. ¿Algún otro candidato? ¿Quién se junta la candidatura de Jaime Murillo, por favor? Cruz San Jorge. El nombre y el club San Jorge. Fabián Torquillo, presidente del Club San Jorge. ¿Algún otro candidato? Tenemos dos candidatos. El señor Esteban Avedrago y el señor Jaime Murillo. Los clubes de alto rendimiento, que estén por la candidatura del señor Esteban Avedrago, que se siga a remontar el brazo, por favor. Los clubes de alto rendimiento, sí que estén por la candidatura del señor Jaime Murillo, que se siguen a levantar el brazo. Gracias. Los clubes formativos, que estén por la candidatura del señor Esteban Avedrago, síganse a levantar el brazo, por favor. Gracias. Los clubes formativos, que estén por la candidatura del señor Jaime Murillo, sí que se van a levantar el brazo. ¿Me pueden levantar nuevamente, por favor? Gracias. Esteban Avedrago, 6 de alto rendimiento, 4 formativos, Jaime Murillo, 5 de alto rendimiento, 5 formativos. Y si no. 51%. 51.91% ¿Votos a favor? ¿Qué porcentaje? 51.51% o de sí en contra, 48.48%. y el resultado de la votación para presidente favorece al señor Esteban Avedrago con 6 votos de alto rendimiento y 4 reformativos que equivale al 51.51% está presente el señor Avedrago recibo a él para la felicitación le deseamos el mejor de los éxitos y realmente que todo lo que usted pueda hacer en favor de deportes será reconocido oportunamente gracias pasamos a la votación de vicepresidente candidatos por favor mi nombre es Fernando Pérez del Club del Condado de alto rendimiento quisiera proponer la candidatura de Mercedes Tello para vicepresidente soy Isabel Pandonado presidenta del Club de alto rendimiento electivo y apoyo la propuesta de la vicepresidenta para vicepresidente gracias gracias ¿algún otro o u otra candidata? quiero emocionar al señor Gonzalo Mestre muy bien pues ahora eso de enlace correspondiente ¿alguien? ¿alguien? ¿algún otro candidato? ¿quién ha podido la moción? yo apoyo la candidatura de el señor Gonzalo Mestre gracias ¿alguna otra candidatura? tenemos la de la señora Mercedes Tello y el señor Gonzalo Mestre no hay más candidatos vamos a proceder a la votación para vicepresidente los clubes de alto rendimiento que estén para apoyar la candidatura de la señora Mercedes Tello por favor que se sigan a levantar el brazo los clubes de alto rendimiento que estén por la candidatura del señor general Gonzalo Mesa que se sigan a levantar el brazo a pesar de que yo sé porque el coro se constata al inicio de una votación sin embargo para poder registrar el momento que vivimos quisiera que se constate el coro en este momento tenemos por favor los representantes del alto rendimiento que le van a llegar tenemos cinco representantes del alto rendimiento hay siete hay siete disculpe siete siete ¿eso en qué encuestas? encuestas tenemos siete de once es únicamente para dejar sentado el momento en que nosotros el miembro asambleista se ha retirado tenemos siete de los clubes de alto rendimiento que se encuentran presentes clubes formativos por todo cuatro cuatro quisiera ponernos quisiera ponerles de consultar como vos que no son tan amables siete de alto rendimiento ahí en siete de alto rendimiento tiene diez por ciento cada uno setenta setenta por ciento y acá hay tres cuatro cuatro treinta para cuatro siete punto veinticinco siete siete cincuenta setenta y siete centí que ¿Qué porcentaje tenía? El 57.87, los que se retiraron son 22.81, un total de porcentaje. Tenemos el 57% de la manera que tenía, que yo lo voy a preguntar. Continuamos. A pesar de que, como dije al comienzo, en todas las cosas, el foro se constata el mismo. Vamos a elegir, secretario, los candidatos, por favor. Vamos a elegir la palabra. Sí, discúlpame. La votación de Mercedes Tello, 51 partidos. No votaron. No, no votaron. Habría dos candidatos, la señora Mercedes Tello y el general Gonzalo Pesa. La señora Mercedes Tello tuvo seis votos de alto rendimiento. Clubes formativos, por favor. La señora Mercedes Tello, cuatro. Formativos. Los que estén a favor, clubes de alto rendimiento, que estén a favor de la candidatura del general Gonzalo Mesa, no tiene apoyo. Los clubes formativos que estén por la candidatura del Gonzalo Mesa, no tiene apoyo. De tal manera que la vicepresidente, es la señora Mercedes Tello, está aquí presente, por favor. La señora Mercedes Tello, la señora Mercedes Tello, está aquí presente, por favor. La señora Mercedes Tello, está aquí presente, por favor. La señora Mercedes Tello, está aquí presente, por favor. La señora Mercedes Tello, la señora Mercedes Tello, está aquí presente, por favor. La señora Mercedes Tello, está aquí presente, por favor. El resultado de la votación ha sido de seis clubes de alto rendimiento a favor, y cuatro partidos de la misma condición. lastimosamente el resto de la asamblea abandonó la sala del momento de la votación, pero esto no invalida su elección y usted queda para el tercer encargo que le he mencionado felicitaciones y un gran proyección candidatos para secretario o secretaria general de la federación se le gana María de Carmen Calderón se le gana el segundo el segundo mostrándome a la señora Giovanna Navarra Giovanna mi nombre es Esteban Avedravo presidente del club del Conecuestre y yo apoyo esa mano gracias algún otro candidato para secretario o secretaria de la federación no hay otro candidato procedemos a la votación clubes de alto requiriendo que esté por la candidatura de la señora Giovanna Navarra siete votos seis votos a favor votos en contra votos en contra o extensión del alto o rendimiento vamos a pasar a la elección del tesorero candidatos gracias mi nombre es Esteban Avedravo presidente del club del conecuestre y moción al señor Nicolás Chávez como que se vea ¿Nicolás Chávez está aquí? sí está puente